El que sale en la cara ¿Qué pensaste? Que sin tu amor no viviría eso pensaste Pero nena te juro que te equivocaste Nena te equivocaste Nena te equivocaste ¿Qué pensaste? Que sin tu amor no iba a salir adelante Que volvería a ser el mismo de antes Pero te equivocaste Nena te equivocaste Ok Recuerdo que me decías que por mi todo darías Y que nada cambiaría Todo lo que sentías que era el amor de tu vida Que me amabas sin medida Y fue un chiste darme cuenta que todo fue una mentira Pero ahora nena llegó tu hora Bye bye con la tambora Ya se acabó la joda Tú sigue con tu vida que yo sigo con la mía Pero no intentes volver Ya no creo en tu mentira Yo sigo hacia adelante como antes de que llegara Soñando en cerca tanta haciendo arte con las palabras Y tú ahora estás ardida Dolida y jodida ¿Por qué no valoraste al hombre que te quería? Yo sigo hacia adelante como antes de que llegara Soñando en cerca tanta haciendo arte con las palabras Y tú ahora estás ardida Y tú ahora estás ardida Dolida y jodida ¿Por qué no valoraste al hombre que te quería? ¿Qué pensaste? Que sin tu amor no viviría eso pensaste Pero nena te juro que te equivocaste Nena te equivocaste Nena te equivocaste ¿Qué pensaste? Que sin tu amor no iba a salir adelante Que volvería a ser el mismo de antes Pero te equivocaste Nena te equivocaste J Sobe Te equivocaste Si pensaste que me jodería por ti Que iba a correr a buscarte ¿Para qué vuelvas aquí? Sabes nadie es indispensable Y menos para vivir Y que nunca vas a olvidarte De como te lo me Pero ahora ¿Qué importa? Todas esas horas A solas ya tengo otra masculona Que en la cama me devora Perdiste titularidad Por esta actitud de mierda Y ahora te duele aceptar Que lo nuestro ya no va más Desde que ya no estás Claro que nada es igual Ahora suena en todos lados Mira que mal me va Deje esos tragos amargos Me puse a trabajar Y ahora veo resultados Y comienzo a prosperar Desde que ya no estás Claro que nada es igual Ahora suena en todos lados Mira que mal me va Deje esos tragos amargos Me puse a trabajar Y ahora veo resultados Y comienzo a prosperar Ok Yo soy Edil Junto a J Sobe J Sobe Directamente desde F7 Music Baby ¿Qué tú pensaste? Que sin tu amor me jodería Nah Te equivocaste Y solita te quedaste PINCHES PERROS Vengo a fregarles un puto video Vamos por ver Na Fran No 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 ¡Suscríbete al canal!